Sí, arrancar siempre un torneo ganando es muy bueno en una cancha que a nosotros se nos hizo muy complicado el torneo pasado y es bueno y positivo, creo que tuvimos un buen arranque ¿Cómo viste ese partido? ¿Tú tenés que escucharlo? ¿Cómo fue? Sí, al no darlo por televisión tuve que seguirlo por internet y la verdad que no está bueno, pero por suerte nos quedamos con los tres puntos Ahora, este partido desde el fin de semana se viene un cuadro como Antofagasta ahora en Santiago, ¿cómo ven las posibilidades en ese partido? Nada, creo que en las primeras fechas todos los equipos nos estamos acomodando y tratando de imponer nuestro juego esperemos poder seguir mejorando y seguir haciendo lo que Eduardo nos está pidiendo La cancha es un lujo, es un muy buen estadio para que nosotros podamos hacer nuestro fútbol Mariano, Antofagasta ya mostró sus cartas, tiene dos elementos muy importantes el venezolano Marlon y Fernández y Elizondo, los jugadores de Marlon Sí, Elizondo había terminado el torneo pasado en un gran nivel convirtiendo muchos goles sabemos el poderío que tienen, pero nosotros somos un gran equipo que también tenemos lo nuestro y nos vamos a tener que preocupar más por nosotros teniendo las precauciones de lo que pueda enfrentar el rival ¿Qué le ha parecido el aporte de Pablo? No, un gran jugador, creo que todavía no se ha demostrado porque no hemos jugado mucho hemos casi puro corrido, así que ojalá se ve con gran técnica, un gran jugador y gran persona ¿Está buena la discusión por la camiseta titular en el puesto que usted juega? Sí, obviamente, creo que siempre es bonito y sirve para todos creo que eso también va ayudando a que cada uno mejoremos y cada partido sea mejor para cada uno también ¿Esto es fin para qué está este año a su juicio, César? No, yo creo que como todos los años, para pelear el título, para ganar todos los partidos que se nos vienen encima y ojalá demostrar todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos corriendo y todo lo que hemos hecho también el otro año, también se ha reflejado en el campeonato este Mucha incorporación de valores surgió en las tres divisiones cadetes, ha tenido este hostil Sí, el profe le ha dado harto ímpetu a eso, también han demostrado ellos que es bueno y que nosotros pudimos yo también salí de abajo y también es bonito que los profesores les den la oportunidad a los cadetes César, buscar mantener el nivel y también la proyección en un futuro cercano, ¿no? en lo personal Sí, obviamente, creo que cada vez hay que ir mejorando más, creo que hice un buen mundial, creo que también me sirvió de experiencia y ojalá eso también se vea reflejado en este campeonato Eso, capitalizarlo lo más posible en el equipo ahora, ¿no? Sí, obviamente, en hacerlo acá, en demostrar todo lo que aprendimos allá y ojalá hacerlo de una buena manera durante el campeonato ¿Qué piensas del rival de este viernes en Antofagasta? No, un rival complicado que ganó la primera fecha igual que nosotros y también va a ser complicado como todos los equipos no lo miramos menos, sino que también jugamos de chico a grande como lo hemos hecho siempre nosotros ¿Jugar en el Monumental? ¿Qué es para ustedes? No, creo que una cancha más, creo que lo adaptamos a todas las canchas posibles de la mejor manera y ojalá hacerlo también de una muy buena manera Esto va a ser una tona y van a jugar de visita, ahora sí, el 100% todo el año, ¿no? Sí, creo que por lo que están haciendo acá en el Teniente y como también lo hicimos el año pasado, los últimos partidos también pero no nos acomoda a nosotros y nos sentimos bien en todos lados ¿Pensas respecto a tu comentación con Jim Rivas sobre el paso en el Chelsea? Sí, he hablado un poco con él, está bien, ahora están en Gale en unos partidos por la Sub-21 y me dijo que el miércoles se iba a Holanda, al Vitesse, ojalá y que le vaya muy bien eso a lo mejor